Bienvenido a esta transmisión y nuevamente la segunda vez que acudes al Palacio de los Deportes en este torneo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto? ¿Algún jugador especial? ¿Algún equipo especial? ¿Qué es lo que más te ha causado impresión? ¿Lo que más te ha gustado hasta el momento? ¿Lo que tú has podido ver en el talento local? Bueno, me encantan los jugadores. En el 2016 la primera vez que vi a Víctor Lee fue en La Vega. Y fui a La Vega solamente a verlo. No lo conocía, no sé nada. Di un viaje a La Vega, conocí a Víctor Lee y vi el talento que tenía. Y vi la organización que tenía el torneo de La Vega. Quiero que el torneo de la capital tenga sponsors, que sean patrocinadores como lo tiene ese torneo de La Vega. Felicito a La Vega. Y estoy aquí porque quiero que todo lo... Yo para el año que viene, si Dios lo permite, voy a poner mi grano de arena porque yo quiero que esto sea que sea... Primicia, primicia. Yo estoy aquí de corazón. Yo estoy aquí de corazón. No tengo un equipo. Como digo, soy del kilómetro 12 de Herrera. Pero yo dije, si yo voy, van a apoyar más. Van a ir más personas. Se va a ver un gesto bonito. Y lo que quiero que esto siga creciendo. Voy a ver si para el año que viene me meto en un club. Mira, te iba a preguntar, porque me comentabas fuera del aire, de que estabas aquí con el interés de eso. Lo que quiero que crezca el básquetbol. Correcto, correcto. Te quería preguntar, hay una ola en Puerto Rico. Osuna ya tiene un equipo de la Liga Superior. Bad Bunny. Bad Bunny tiene uno. Bad Bunny tiene uno. Anuel. Anuel AA tiene otro. Aquí, por ejemplo, Buloba, es el apoderado del club Mamesos. Te quería preguntar, precisamente, si no ha nacido en ti en algún momento la posibilidad o la iniciativa de invertir, no solo recursos, también poner tu marca, tu nombre aliado a una marca deportiva. No sé, ¿se ha tenido eso en mente en algún momento? Voy a ver si el año que viene cojo una franquicia. Y invierto y apoyo el talento. No tan solo en la franquicia, sino también en los niños que vienen creciendo de crearle su rutina a nivel de báquebol. Yo lo que quiero que estos crezcan es que hayan menos delincuentes, más báquebolitas, que hayan más altitas, menos delincuentes. Yo estoy aquí porque Dios me puso un propósito y es de hacer las cosas como yo las hago de corazón. Si a mí me invitan, yo no vengo. A mí nadie me invita, yo estoy aquí de corazón. ¿Alguna que te llame la atención, Alfa, de las ocho franquicias? Juegatela. Estoy descubriendo, porque mira, Evarito Pérez es del kilómetro 12 de Jaén y Evarito Pérez jugó en el club San Carlos, si no me equivoco. O sea, yo me voy a empapar y el año que viene, si Dios me lo permite, voy a poner mi grano de arena. Tanto no tan solo en un equipo, sino... En la abadina completa y en el torneo completo. Hay que meter cámara nueva, everybody. El presidente de la República Dominicana tiene que ver esto, meternos a todos los equipos digitales. Ahí está. Esto es bobo lo que hay, yo estoy aquí con este interés. Dios me lo bendiga y bendiciones, Alfa, lo amo. Alfa, te damos las gracias, no solamente por tu presencia aquí esta tarde, noche, sino también porque te has convertido en un verdadero representante de lo que es la cultura de la gente que viene del barrio, pero que tienes el deseo de seguir creciendo, de mejorar y de ser ejemplo para otros. Usted era un ejemplo de hablar por mí porque tú me conoces desde hace ocho años atrás y me viste como yo empecé con la disciplina que yo tenía. Yo lo recuerdo. Usted era un ejemplo de decir, ese chamaquito está ahí porque yo era gerente de un gimnasio y ese chamaquito estaba ahí en organización, llegaba a su gimnasio temprano, siempre disciplinado. Yo vi cuando estabas moldeando el cuerpo para proyectarte como figura. Yo soy testigo de eso y nos conocemos ya hace muchísimos años. Es muy bueno para que usted mismo se lo explique a la juventud. El alfano está ahí porque ese chamaquito es disciplinado, ese chamaquito así y es real que él me conoce hace ocho años atrás. Es así, es así. Dios me lo bendiga. El año que viene esperamos tener hasta tabloncillo nuevo, todo nuevo aquí adentro, todo nuevo. El presidente, la República Dominicana. Y no está hablando la voz que más pasa el movimiento. Esto es Lava, tabloncillo, equipo nuevo. Él tuvo un sueño una vez y hoy lo está viviendo. Hoy él tiene otro sueño que es de poner esto al máximo nivel y yo estoy contigo y yo sé que todo puede estar en su casa también. Yo fui a cantar Venezuela hace 12 días en el club de balonceto de Venezuela y el camerino, eso parecía que era mi casa. Todo decorado y yo digo, van acá, la República Dominicana tiene que tener eso así. Yo digo la verdad, esto tiene que tener que, cuando los jugadores entren para allá adentro, esto tiene que tener aire completo. Yo fui uno de los primeros artistes urbanos de la República Dominicana en aceto aquí. Y cuando yo lo vi, esto tiene que, para el próximo año, esto tiene que estar pintado entero. Aquí no puede haber un asiento sin arreglar. Dios me lo bendiga. Gracias, Álva.